que lo que es que lo que mi gente run rd en la casa en esta vuelta le voy a enseñar claro que si como usted final santiago rp 2.0 oficial así que vamos a esto bueno lo primero que usted tiene que hacer es abrir el mapa usted viene a esta ubicación que yo estoy mire la ubicación entonces ustedes llegan a esta ubicación es como un hoyo para abajo vean cuando ustedes estén aquí abajo me están llamando ahí ustedes saben que esto es literalmente terrible ustedes agarran entonces vienen aquí y le va a pedir lo que es el trabajo y ustedes le dan a aceptar después de ahí ustedes le van a aparecer abren el mapa y le van a aparecer todos esos puntos blancos ustedes pueden ir al que usted quiera de eso en mi caso yo voy a ir a ese les recomiendo ese que como dice el más cerca se podría decir que el más cerca aquí cuando te va le da a la e a la e y saca su pico o dependiendo como sea usted le da a cambiar el alma hasta que usted tenga el pico no nos vamos vean ahí tienen la la roquita que ustedes acaban de picar entonces se devuelven para donde ustedes más o menos piden el trabajo al frentecito ahí que hay un puntico rojo no sé ese punto que se está viendo ahí a continuación mírenlo ahí ahí fue que pedimos el trabajo y aquí a este punto usted tiene que llevar a ella le pagaron me pagaron tres mil setecientos seis pesos y así te lo hace sucesivamente obviamente mi gente que esto está aquí en dinero dominicano o sea que usted en par de minutos usted se puede comprar un sonata si usted se pone en sí para esto ahí damos la otra picadita de una vez papapapapa para que usted vea que lo que es tenemos la roca vamos de nuevo al frente de donde pedimos dicho trabajo así que vamos de camino aquí como todo un minero ahí lo dejamos me acaban de pagar ahora tres mil ochocientos sesenta y uno o sea que el precio el precio cambia dependiendo puede hacer que no toque menos pero puede hacer que no toque más y recordándole mi gente de cuando usted entre claro que sí escriba barra mods así m o d s le da enter y le da activar todo para que se le activen los mod y ustedes puedan ver todos los vehículos y ese tipo de barra clicamos de nuevo estamos en santiago rp 2.0 oficial mi gente la descripción del vídeo claro que sí estará lo que es la ip de dicho servidor y recordándole también mi gente que tenemos nuestro grupo de whatsapp oficial de run rd en la casa esta motivo vuelvo y traigo aquí de nuevo miren 19 mil pesos y sellos en ese ratito 19 mil pesos eso no lo hace cualquiera solamente aquí en el trabajo de minería de minero así que no se lo pierda gracias por el apoyo mi gente recordándole que usted estuvo con un rd en la casa le voy a seguir trayendo más trabajo de aquí de santiago rp 2.0 oficial nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y y